Madre mía, he estado jugando con la Switch portátil, le he tenido que montarlo aquí todo rápido para meterme en esta incursión De hecho llevan aquí un rato esperando que yo le dé a listo Porque hemos encontrado aquí un Sandaconda Gigamax Y es lo que tiene, es lo que tiene pues no estar buscando una incursión yo Y que de repente pues alguien esté buscando gente para una incursión y sea un Gigamax Y yo no tenga ese Gigamax Y bueno, pero de Sandaconda Vale, Sandaconda, vamos a ver, vamos a ver cómo se da esto No he conseguido ganar a Sandaconda ni una sola vez También tengo que decir que todos los intentos han sido con la CPU Y tengo que decir que todos los Gigamax que he intentado ganar con gente online los he ganado Así que entiendo que aquí no va a haber problema Ojo a ese Ostagun Shiny, eh No sabía que Pokémon ponerme, no tengo nada realmente claro que sea efectivo contra Sandaconda Y al final me ha costado 3-0 No sé si es la mejor opción, la verdad No lo creo porque al final es Evil Altierra Pero bueno, tenemos el Hidroariete y tal, algo podremos hacer No sé si tirar de defensa férrea o hacer el Hidroariete El del Cinderreí está un poco muy listo, eh Amigos, digo Voy a tirar yo creo de defensa férrea Vamos a meter al menos una defensa férrea Vale, para intentar aguantar un poco más esos golpes que pueda dar Sandaconda Vale, va a hacer Dinamax ¿Quién? No sé si el Ostagun No sé si el Vaporeon Sí, el Vaporeon, vale Eh, vale Tiene sentido, sí El Vaporeon creo que era el mejor de los 4 que podía hacer el Bueno, quizá también el Dreadnought El Dreadnought al final tenía Yojio Max Pero bueno El Vaporeon no está nada mal ¿Qué tiene? ¿O qué va a hacer? Vale, onda ígnea por aquí Bien Golpea Y ya se pita los escudos Bien Tres escudos Vale, bien Son solo tres escudos Eso me gusta Tajo un Vaporeon le va a quitar uno Y ahora el Vaporeon en principio Si ataca antes Va a quitarle los que tenga Eh, claro Es que el Cinderace Mira, va a aguantar la Gigapol Vareda Pero es posible que muera por el efecto que queda Que el efecto que queda va haciendo daño residual Vale, avalancha Venga, está lo haciendo Rays Es que no sé a quién se le ocurre ponerse un Cinderace contra Sandaconda No sé qué tendría Lo mismo tenía algo efectivo, eh Pero Pero me extraña Me extraña bastante Vale, vamos con defensa férrea Nos vamos a aumentar la defensa Creo que eso va a estar bastante bien Vale, creo que va a ser bastante bueno Para poder aguantar un poco más Y ya está Con una defensa férrea Ahora empezaremos a meter el Hidro Oriete Y en principio iremos bien Max y Chorro le va a ir a los dos escudos Le va a hacer daño Le va a bajar las defensas Bien, vale, vale, vale Yo creo que vamos a ganar, eh Ha caído ya uno en el primer turno Pero creo que Creo que vamos a ganar el combate La cosa es que creo que ahora Me va a atacar a mí, eh Porque claro Los dos débiles al tierra Eremos Drennau y Cinderace Cinderace está afuera Creo que me va a atacar a mí Y espero que la defensa férrea Que hemos metido Nos sirva para aguantar el golpe Vale, tiramos de Hidro Oriete Hidro Oriete claramente Y a ver qué Qué hacen los compañeros Este Animal Grupo Hay veces que esto sirve, ¿veis? Velocidad de Vaporium ha aumentado mucho Anda, mira Vale, de Nauta Amiga, de Ostabon Vale, 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 vale Hay veces que lo de Animal funciona, eh Y tiene efectos en el combate Hostia, pues Pues mira lo que ha metido ahora El Ostabon Con el crítico de De Tajumbrío ¿Por qué no le he hecho daño? Hay veces como que Tiene un corte, ¿no? Que aunque tú hagas 100 de daño Solo le vas a hacer 20 Porque tiene ahí un corte Para que se activen los escudos Es lo que ha pasado ahora Así que no le he quitado vida apenas Eso no me gusta nada En serio No me gusta nada Al final las incursiones se ganan, eh Pero Pero no me gusta, tío Vale, aguantamos Aguantamos la giga polvareda, tío Si la defensa férrea ni de coña Si la defensa férrea ya os digo yo Que ni de coña Va a hacer en rosque En rosque sube la velocidad Puede ser Ataque de defensa y precisión, perdón Sí Ataque de defensa y precisión Sí, lo sé porque Sé que primero he dicho velocidad Pero Se lo vi a Centiskorch Vale Bueno Estamos bien, creo Vale, fin de race Que vuelva al combate No tenía la velocidad aumentada Este fin de race Pero bueno, no pasa nada Veis que Sandakonda está ya Bastante, bastante tocado Vamos con Hidroriete Y en principio vamos a ser más rápidos Lo que nos va a permitir golpear Tajo un brillo Le quita ese escudo Vuelve a bajarse las defensas Y yo creo que ya nos ponemos escudos Yo creo que aquí ya no hay más escudos La defensa de Sandakonda está bajísima Y va a caer Pues es probable Es probable que caiga en el siguiente golpe Bueno, si es Si es el fin de race Una doble patada Pues igual no Pues igual no una doble patada De fin de race No Pero igual el Hidroriete Nuestro yo creo que se lo habría matado Lo mata ahora Sí, seguro Y por favor Sandakonda Atrápate tío Porque el Butterfree El Butterfree Se está poniendo pesadito Vamos con Ultra Ball Es que yo creo que la Ultra Ball Es lo mejor Tampoco he visto yo que Que podría usar Contra estos Pokémon De incursiones Pero yo creo que la Ultra Ball Es que Diría que es lo mejor posible No sé si la Ultra Ball Mantiene ese efecto De los combates normales Aquí en las incursiones No lo creo Uno, dos Vamos Atrápate Tres Atrápate Vamos Ahí está tío Sandakonda Que fue el primer Pokémon Que intenté vencer El Gigamax No lo conseguí Ahora online Sí Y ahí lo tenemos Caramelos Experienciales XL Aquí discos técnicos De todos los tipos Terremoto por ahí Que creo que no tenía ninguno De terremoto Y vale Pues Sandakonda atrapado Este Sandakonda Que como digo Puede convertirse en Gigamax De hecho ya lo habéis visto No sé cuántos tengo ya Pero vámonos cuantos Vámonos cuantos La verdad Y no está Ni tan mal Nivel 70 Ojito Ojito Este Sandakonda Nivel 70 Con la posibilidad De Gigamaxizarse Pues nada Pues otro Pokémon más Que sumamos A nuestra colección Ojito Ojito Al que tenemos aquí Snorlax Vamos con Zafian Y ya está No hay mucho más que comentar Quedan 30 segundos Voy a darle al listo Que soy yo el único que queda Y vamos a comenzar Vale Vamos con 3 Zafian Y un Darmaitan De Galar Que entiendo que es tipo lucha Porque si no No sé a qué viene a ponerlo Tipo hielo Eso seguro Y entiendo que tiene El subtipo en lucha Zafian es a cero Así que Si este Nourlax Empieza a meter terremotos Ojito Que normalmente Es super eficaz a 3 Vale Va uno con la skin De inicio Tío Hay uno ahí Con la skin de inicio Tío A ver Yo tampoco me he cambiado Mucho la apariencia Pero No sé Darle Darle otro toque No sé Bueno Vamos todos con la espada No No hay un Zafian Sin espada No sé qué llevará Algo Algo llevará Algún objeto interesante Llevará De hecho voy a mirarlo Voy a mirarlo Lo que van eligiendo Movimientos y tal ¿Veis esta estación que lleva? Ah que no lleva objeto Ah Pues ese está muy bien Pues no lleva objeto Vale El mío está de 85 Es el que más No Y el Armai también Si es lo puro Ah pues Pues vale Le vamos a meter A ver Puedo meterle espada Santa que es por 2 Son 180 O tajo supremo Que son 200 Porque está en Dinamax No hay mucha duda Si le meto 200 Para qué Para qué pensárselo Vale Vamos con tajo supremo Ataca al mío primero Evidentemente está a nivel 85 Mucho más que el resto A lo mejor ese tajo supremo Más Snorlax Que Vale Vale Está bien Entiendo que ahí tiene un corte ¿No? Sí Esto de los cortes No me gusta mucho Pero bueno Es lo que hay Tuzos de Darmaitan Evita el ataque Joder Ahora puedes hacer un ataque Que tenga acción de precisión Crack Bueno Lo bueno es que ese Darmaitan En el siguiente turno Seguramente va a poder ser Dinamax Porque los otros 3 Los Zacian No No podemos hacer nada Maxi Metal Al Zacian Que no está con la espada Que es tipo Ada Puro Por tanto Débil al Acero Pensaba que iba a perder Darmaitan Pero claro Esa Zacian también es débil Avalancha Yo lo evito El resto no El resto no Darmaitan se va a llevar un buen golpe Vale Energía Dinamax Vale Ya lo tienes listo ¿No? La energía Dinamax ¿Quién lo ha dicho? Mike Sí Mike Pike Pues venga Mike Pike Métese Darmaitan Dinamax Métese Darmaitan Dinamax Y no sé que ataque tendrá Para hacer la Snorlax La verdad No sé que efecto tendrá Si le das un ataque De tipo hielo Igual Mete un granizo El granizo no sería bueno La verdad No sé que pretende este tío Con el Darmaitan La verdad Ahí va Sí, sí Darmaitan muy fuerte Todo lo que tú quieras ¿Qué vas a hacer con Darmaitan? ¿Atacas primero? No, primero soy yo Primero vamos nosotros Con el tajo supremo Le vamos a quitar Le vamos a quitar solo un escudo Creo En principio Solo le vamos a quitar un escudo Sí Vale Pues nada Pues hay que seguir atacando Max helada Vale Este le va a meter un granizo Casi seguro Vale Le va a quitar los dos escudos Cosa que se agradece Le va a bajar las defensas Pero no hay nada de granizo Si no hay granizo Mejor Si no hay granizo Mejor Vale No hay granizo Pues mejor Mucho mejor así La verdad Rajo supremo De la otra opción Aquí lo va a bajar a bastante Lo va a alejar otra vez En el corte No lo sé Pues sí Pues sí Otra vez cinco escudos No pasa nada Ya me está a mitad de vida Vale Ya está a mitad de vida Y va cayendo poco a poco Vale Cabeza de hierro ¿A quién va? Al Zacian de espada Eso no le va a hacer mucho daño Terremoto Vale Esto sí Esto sí va a hacer daño Y a todos Bueno A todos no Bueno no A todos no Porque Zacian sin la espada No es tipo cero Por tanto no es débil Al terremoto de Snorlax Y el Terminator Tipo de hierro tampoco Vale Seguimos Seguimos tirando de tajo supremo Cuando se nos acabe Pues empezaremos a tirar de espada santa Pero de momento El tajo supremo Es lo que más daño hace Además que yo he contado El 100 por 2 Porque está en niramax Y además A que sumarle Está a favor que tiene Ese ataque Que la espada santa No tendría Poción máxima ¿Cómo que poción máxima? ¿Se pueden usar objetos? Creo que me acabo de enterar De que se pueden usar objetos Pensaba que las incursiones En eso podían usar objetos Es la primera vez Que veo a alguien Utilizando unos cero Bueno Tajo supremo para ese Snorlax Pierde otro escudo más Sigue perdiendo un poco de vida Maxilada le va a quitar Dos escudos más Y el golpe del otro facial Le va a quitar Ese último escudo Que le queda Ahí va Con ese tajo supremo Le va a quitar ese último escudo Y ya la defensa de Snorlax Va a estar muy baja Y en principio No creo que ya se pongan Más escudos No creo que haya una tercera Ronda de escudos La verdad Ha perdido ya el escudo dos veces Tiene la defensa ahora mismo Bajísima Pierde vida además Cuando pierde la barrera Y ahora mismo pues Está bastante Bastante tocado Golpe cuerpo Terremoto Ojito a terremoto Vale, facial cae El mío no El mío no Pero el otro sí Vale, no pasa nada Solo ha caído uno Sabéis que pueden caer hasta cuatro Así que No hay ningún problema Ha tormentado mucha intensidad Me da absolutamente igual Y vamos a ese último turno Seguramente sí Es bastante probable Que ese sea El último turno Están dando golpes Están dando golpes Sí Están dando golpes No hay otro momento Para dar golpes No lo hay Al culo animo al grupo Ahí está al culo A tope Al culo está a tope Está animadísimo Pantalla de luz Aumentada resistencia Tacián ha usado Tajo supremo Es el mío, ¿no? Sí, sí, es el mío Es el mío Lo vamos a matar Sí, lo vamos a matar Vale, y ahora Lo más importante de todo Por favor Por favor, en serio En serio No te escapes Snorlax Por favor, no te escapes Mira, de esto diría Que tengo una Pesobol A ver, tengo una Pesobol ¿No? Funciona especialmente bien A la hora de atrapar Pokémon de mucho peso Mira, voy a usar la Pesobol Voy a usar la Pesobol Porque Snorlax Ya me dirás Ya me dirás Mucho peso Pues claro que mucho peso No sé si esto va a funcionar mejor Que la Ultra Ball Pero mira, vamos a probar Vamos a probar Por favor, Snorlax Ni se ha movido Ni se ha movido Ni se ha movido Igual con la Ultra Ball Tampoco se movía También os digo Que igual con la Ultra Ball Tampoco se movía Pero es que Ni se ha movido Hola Hay algo más Otro Snorlax No, no hay nada Pues Pues nada Pues a joderse A joderse Tío, a joderse Hoy tenemos de nuevo Snorlax O no O no Porque me he unido a una incursión Pero solo Solo está la persona Que ha encontrado esa incursión No sé si vamos a tirar para adelante Y si vamos a tirar No sé si vamos a ganar Snorlax Sí, parece que sí Vale, pues vamos a ir Dos personas reales Y dos de la máquina No sé cómo va a salir esto A ver qué acompañante nos toca Por favor Que no llueve un Magikar Ni nada de eso, tío Ni Pokémon en primeras evoluciones Es lo único que pido, tío Que no llueve Pokémon En primeras evoluciones Vale, a ver Lo complicado que he dado Snorlax Ya lo vimos No es matarlo Es capturarlo He comprado Casoballs Porque he estado informándome Y parece que las Casoballs Son lo mejor Contra estos Pokémon Porque se entiende Que esto también es un lugar oscuro Las Casoballs Sabéis que funcionan bien En lugares oscuros En cuevas Y parece que esto Esta zona de las incursiones También lo cuentan como eso Y que las Casoballs Es lo mejor que puedo utilizar En estos casos, ¿vale? A ver qué nos acompaña Nos acompaña un Troll Y un Weavile Al 70 Vale, me gusta Me gusta el nivel Vale, me gusta el nivel Están al 70 Vale, y el Faciando El compañero está al 100 Compañero o compañera Porque se llama Kira Vale, bien, bien, bien Me gusta Vamos a tirar De Tajo Supremo Y entiendo que vamos a ir bien Están al 70, tío Están al 70 Weavile y Troll Y el Zacian es este al 100 Vale, Espada Santa La he quitado bastante Y empieza ya Con los escudos Snorlax Ningún problema Ningún problema Le vamos a quitar un escudo Y le vamos a hacer daño también, ¿eh? Le vamos a hacer daño Porque Tajo Supremo Es un ataque muy potente Ahí que va Ahí que va Y ahí que lo vamos a quitar Vale Le hemos hecho algo de daño Le quedan 4 barras de vida Vale, Troll Le he quitado uno más Bueno, 4 barras de escudo De barrera Maxi Sombra Eso al Weavile Vale, le va a quitar poco Va a haber poco Entre comillas, ¿no? ¿Qué nos baja? Defensa especial, quizás Sí Defensa especial Avalancha Vale El Troll evita El Weavile va a caer seguramente Vale, este es el problema, tío Ya Weavile ya ha caído Ya tenemos la primera baja Solo Podemos tener 2 más Vale Primer turno Que no ha ido nada mal Sí, energía de Dynamax está muy bien Pero yo no puedo hacer Dynamax Este es el problema de ir con la máquina, ¿no? Si tuviésemos un tercer integrante Y fuese el que llevas a Troll En vez de uno de la máquina Pues ese Haría Dynamax con Troll Pero No es el caso Espada Santa Le quita ahí un escudo más Ahora le voy a quitar yo otro escudo Y Troll le va a quitar el último Y ya le va a bajar la defensa Le va a bajar también un poco la vida Lo vamos a dejar más o menos a mitad, yo creo Más o menos ahora Entre el ataque de Troll Yo creo que sí, más o menos Vamos a ver Le quita ese último escudo Le baja ahora bastante las defensas Y más o menos Más o menos está a mitad Vale, a ver qué hace ahora Golpe cuerpo Al Zacian No le va a hacer nada No lo paralices Vale, no lo paraliza Avalancha Va a golpear muy poco también ¿Algo más? No Nada más Weeval que vuelve Y Weeval que vuelve Para morir Realmente Weeval va a hacer Realmente poco Va a perjudicar más De lo que va a ayudar Ya os digo yo Vale Vamos a Seguir con Tajo Supremo El del Zacian Al 100 está haciendo La Espada Santa Pero es que yo creo El Tajo Supremo Es más potente Es que yo creo Que es más potente Por eso que digo Es 100 de potencia O por 2 Porque ese Snorlax Está en Geomax Son 200 Y la Espada Santa Son 90 Por 2 180 Y no tiene estado a favor Así que son 180 No hay más En fin Este señor sobra Vale Le quita otra Otra barra Porque se ha vuelto A poner los escudos Le vamos a quitar Otro más nosotros Vale Muy bien Vale ¿Veis? Ahora le hemos hecho Más daño Porque tiene las defensas Más bajas Y además de cantarle el escudo Le hemos quitado bastante vida Y se queda con dos escuditos Ahora en este turno ¿Qué hace? ¿Cambios en las características? Eso es malo Porque se vuelve a poner La defensa como la tenía Eso es una mierda La verdad Ojo al terremoto Vale Ojito al terremoto Ojito al terremoto Pero lo hemos aguantado bien Vale Cuarto turno Vamos a por ello Trabajo supremo de nuevo Cantolado Vale Le va a quitar un escudo Eso es bueno El Zacian ahora al 100 Con la Espada Santa Le va a quitar ese otro escudo Y yo ahora golpeo libre Yo ahora golpeo libre Con defensas bajas Y con una bajada de vida Que va a haber ahora Vale ¿Veis que? Yo creo que con dos personas Se puede hacer Tío De hecho con dos personas Yo creo que lo vamos a hacer Hay que decir que tiene Esa 100 al 100 Pero sin el Zacian al 100 Yo creo que también Lo habríamos hecho Vale El ojo supremo nuestro Va a caer en este turno Va a caer ahí Perfecto Snorlax cae Y ahora por favor Lo importante Solo somos dos personas reales Permíteme capturar Lo juego Atrapar Le vamos a tirar Una Ocaso Ball Vale Y ya está Y ya está Ocaso Ball Y por favor ¿Cuál tendría yo Butterfree? No lo sé Bien tío Bien Bien Ha costado Ha costado Pero tenemos a este Snorlax Giga Max Que lo vamos a ver aquí Pokémon dormir Muy bien Además creo Sí, sí Me lo están registrando A la Pokédex Así que Es el primer Snorlax Que atrapo Y ahí lo veis Giga Max Con la Ocaso Ball La Ocaso Ball Es la maldita clave Pues nada Pues tenemos a este Snorlax Otro Pokémon más Giga Max Que añadimos A nuestra colección Butterfree De nuevo Tercer intento Si no me equivoco Voy con Eternatus Al 100 Vale He puesto ya Eternatus Y hace 100 Al 100 Y nada Pues voy con Eternatus Creo que Puede hacer más daño A este Butterfree Los he puesto al 100 Por la razón Que estáis viendo a continuación Y es que En esta incursión Por ejemplo Solo somos dos Y claro Siendo solo dos Pues mejor tenerlo al 100 Mejor tenerlo yo al máximo De lo que lo pueda tener Y a ver si con solo dos personas Podemos hacerlo Es el motivo Por el que he puesto A Eternatus y a Zacian Al 100 Por eso y porque Como yo no voy a ser el local Nunca Yo nunca voy a poder Hacer Dinamax Casi siempre va a hacerlo El que cree La incursión Y es por eso que Eternatus y a Zacian Pues son los más interesantes Tienen un ataque Que hace el doble de daño A Pokémon Dinamax Y no tienen Dinamax Ellos mismos Así que bueno Pues eso Vamos allá A ver que Pokémon tienen los compañeros Y vamos contra ese Butterfree No sé que nivel Tendrá el 100 de Reis Pero a ver Yo con un Eternatus Eternatus al 100 Voy a meter bastante Con el Eternatus al 100 Con el Cañón Dinamax Con otro ataque que he aprendido Que es un ataque muy interesante Es 160 de potencia 90 de precisión Es como un anillo ígneo De tipo dragón Que es rayo infinito 160-90 Es un ataque muy potente Pero que necesita Necesita una recuperación En el siguiente turno Bueno y lo veis Eternatus al 100 Cañón Dinamax Y para adelante Y lleva a un Pikachu A ver que va a hacer Con el Pikachu ¿Sabes? A ver que puede hacer Con el Pikachu Es que es increíble esto Manda huevos No me gusta mucho El tema de incursiones Tío porque Tienes el tema de las noticias Y eso que te avisa Cuando hay incursiones Pero No te avisa siempre Realmente no No te avisa siempre ¿No? Te avisa cuando te conectas Pero una vez te conectas Ya cuesta mucho Que te vuelvan a llegar Notificaciones Entonces lo que estoy haciendo Es Desconectarme Conectarme Desconectarme Conectarme Y cada vez que me conecto Miro las incursiones Que hay en ese momento Y si me interesa alguna Pues me meto Como ha sido el caso ahora De este Butterfree Que espera otra parte ya La verdad Porque se está poniendo pesado Butterfree Hay que decir Que te estás poniendo Muy pesado Cinderace por cierto Más rápido Que Que mi Eternatus Entiendo que ese Cinderace Va a estar a Estar a Mínimo 85-90 Porque para ser más rápido Que Eternatus Al 100 Debe estar bastante fuerte Vale Butterfree aguanta Evidentemente Está con los escudos Vale El rayo le quito Otro escudo más Vamos a ver si ataca Weavile Maxiclón Pues mira Pikachu va a aguantar Porque es tipo eléctrico Pero es que No entiendo Que hace aquí un Pikachu Es que no No entiendo Que hace un Pikachu Es que El juego te pone unas cosas También El juego te lo pone complicado El juego te obliga A jugar online Para ganar las incursiones Si no es que es imposible Vale Weavile Supongo que he atacado Weavile antes No lo sé No me he fijado Weavile cantonado Vale Le va a quitar un escudo Perfecto Cinderace Si no me equivoco Le va a quitar otro escudo más Ah Ahora soy yo más rápido Ah pues vale Pues vale Bueno ahora somos nosotros Más rápidos Atacamos cañón de la Max Le quito ese escudo Bajamos las defensas De Butterfree Y ahora Cinderace Le va a meter un golpe Fuerte Le va a meter una Maxi Ignición Que debería Quitarle bastante Vamos a verlo Eh pues activa los escudos Ni siquiera he esperado un turno Para activarse escudos No no En el mismo turno en que yo Se los he quitado Se los ha puesto otra vez Pues nada Ahí va la Maxi Ignición Vale Se nota que le había bajado A la defensa Porque le ha quitado Muchísima vida A pesar de que tenía dos escudos Le ha quitado dos barreras Y Le ha quitado muchísima vida Va a caer en este Siguiente turno Que ha picado tú Cosa que Ya ves tú Y el Somnífero Uff Lo esquiva a Cinderace Lo evita Menos mal Porque habría molestado El Somnífero Habría hecho Que tuviésemos que estar Un turno más Con esto en principio No Porque Canto Lago Le quito un escudo Si ataco yo ahora Le quito otro No Ataca a Cinderace Bueno Pues Cinderace se lo carga Hasta luego Butterfree Ganamos esta incursión Y ahora lo más importante Por favor Que se capture tío Butterfree Por favor Por favor Vamos con el Caso Ball Atrapar O Caso Ball Por favor Butterfree Butterfree Por favor Atrápate No te pongas más pesado No te pongas más pesado Butterfree Por favor Ahí vamos Ahí vamos Butterfree Es que ni se mueve De verdad Es que ni se mueve El Butterfree Que pesadilla De Pokémon Creo que es el tercero Y no hay forma De verdad Que no hay forma De atraparlo Tío Que pesado Ojo Porque este es Corbinate Es la primera vez Que nos vamos a enfrentar A Corbinate Y me gustaría Me gustaría capturarlo A ver si es posible A ver si el juego Nos permite Tener este Corbinate Gigamax Batería baja No es el momento De batería baja Es el momento De atrapar A Corbinate ¿Vale? Primero de vencerlo Aunque vamos cuatro Así que en principio No debería haber Ningún problema Ahí tenemos a Corbinate Gigamax Y a este Corbinate Gigamax Pues vamos a ver Si lo capturamos La verdad No sé No sé No sé Cómo va a salir esto La verdad No tengo ni idea Pero espero que salga bien Intimidad Arcanine Eso está bastante bien Vamos con un par de Toxtricity Y con un Arcanine Y yo voy con Eternatus Eternatus Que ya sabéis Lo tengo al 100 Corbinate Vamos con Mira que he estado pensando He estado pensando Si el acero resistía El dragón o no Pues sí Resiste el dragón Pero mira Me da igual Ya estamos aquí Ya que crejeada Ya vamos a tirar de cañón Dinamax Tendría que haber puesto A Zacian Pero Pues no estaba seguro De si el acero Resistía el dragón Aún así Mira el golpe que se lleva Y eso que es poco eficaz Vale Se van a poner los escudos ¿Cuántos? Tres Vale Poquito Poquito Me gusta Me gusta que sean pocos En Bite Igneo Le va a quitar un escudo Vale Y los Toxtricity Lo van a quitar Los otros dos No he hecho No he hecho Dinamax El Ninguno Me sorprende Me sorprende Que ninguno haya hecho Gigamax Bueno Dinamax Pero bueno Está ya Está ya muy tocado Este Corbinator Va a durar dos turnos Solo Baja las defensas Que huracán No sé si se volverá A poner escudo Pero va a caer Va a caer rápido Va a caer muy rápido Usa chulería No me quita nada Nos recuperamos Con el lodo negro Y en este turno Va a caer Perrote puede usar La energía Dinamax Vale Perrote A ver si la usas Crack Y si no la usas Pues nada Pues a esperar No pasa nada Si va a caer en este turno ¿Para qué va a perder tiempo Haciendo Dinamax? ¿Para qué? No sé si se le volverá A poner escudos Ahora mismo no tiene escudos Y atacamos con el cañón Dinamax No sé si habrá un daño de corte Si no hay daño de corte Cae No hay daño de corte Así que cae Joder que rápido Ha durado Menos de dos minutos Este Corbinight Vale Está débil Es el momento de lanzar Una Pokeball Mira Mira El Butterfree Está siendo muy Muy pesado Corbinight No seas pesado Tú también Que me ha costado de la vida Encontrarte Que salgas en una incursión Corbinight Venga Venga Crack Venga Corbinight Crack Te vas a atrapar ¿No? Venga Venga Corbinight Uno Dos Venga vamos 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 Que asco Tío Que asco Tío Que asco De verdad Que nos atrapan Que asco Pues nada Pues Corbinight Que nos atrapa Que nos atrapa Bueno Pues otro Corbinight Hemos pasado de no encontrar ninguno A dos seguidos Increíble Pues nada Pues vamos a ver Vamos a ver si empieza esto Voltoon es el Pokémon que lleva aquí El organizador De momento no se ha unido a nadie más Yo me he puesto ya a Zacian Y no a Eternatus Y a ver Entiendo que con dos También lo vamos a poder hacer Pero mejor si entra alguien más Porque si no Nos va a salir un Pikachu Nos va a salir un Magikarp Nos va a salir un Mudbreak Nos va a salir un Togepi De acompañante Y la verdad es que no No apetece No apetece nada 30 segundos Vamos a ver si en estos 30 segundos Entra alguien Y si no Pues dos Dos para uno Dos para uno Porque Los de las máquinas Que no los voy a No los voy ni a contar La verdad Bueno, bueno, bueno Conectando Pues nada Puede ser la anfitrión Ha dicho empezar ya Pues nada Empezamos ya Vamos a darle Vale Vale A ver que llevan Ahí tenemos a Corbinite De nuevo Y vamos a ver si Corbinite Pues Quiere atraparse ahora O qué Corbinite 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 Esta incursión Por cierto es de 4 estrellas La de antes no me he fijado Si era 4 o 5 Pero cuantas menos estrellas tenga A ver Peor de Yuves Va a ser el Pokémon Pero más fácil de capturar Así que entiendo que ahora Si es de 4 La de antes supongo Que sería de 5 No lo sé El Tajo Supremo Vale El Tajo Supremo Es poco eficaz Vale Vamos a meter una espada santa Y ya está Metemos una espada santa Y poco más La verdad Vamos a tirar de espada santa Que es neutro Y los acompañantes son Jolteon Que bueno No está mal Tipo eléctrico Y Trog Bueno No está mal Dentro de Dentro de lo que cabe Vamos a por ello Vamos a por Corbinite Voltoon Dinamax No sé si Voltoon Es el mejor Pokémon Para enfrentarse a Corbinite Pero bueno Ahí Ahí está Un Toxtricity Habría venido mejor ¿Eh compañero? Ahí está Voltoon Y vamos a ver que Cuanto le mete Espero que Espero que bien Espero que le meta bien Por lo menos Vale La ataco yo primero Con la espada santa Vale Quitamos Quitamos bastante la verdad Ni tan mal Salchicho Se llama Salchicho No le ha quitado nada Vale No le ha quitado nada Porque tiene ahí El daño de corte seguro Tiene ahí El daño de corte seguro Porque si no No tiene sentido Que le haya quitado tampoco Eso es un problema Porque Digamos que Ha malgastado Un ataque Dinamax Sabes Ese ataque Dinamax Ahora le podría haber quitado Dos escudeles Y le podría haber quitado Parte de la vida Pero bueno Es lo que hay Mola voltio Maxi ataque Aquí en Al voltón Va a aguantar Sobradísimo Vale Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer bastante bien Vale Chulería Vale Vamos con otra espada santa Supongo Si Vamos con la espada santa Vamos a ver que pasa Con ese corbinate Si cae ya Ataque rápido Vale Perfecto Perfecto Ese ataque rápido Porque le quita el escudo Le baja las defensas Supongo que todavía Tiene que tener otra activación De escudo Cuando le quede un poco menos de vida Pero ya Ya eso es un avance Espada santa Vale Pues no No va a activar más escudos Y va a caer en este turno Perfecto Maxi tormenta Y fuera Vale Y ahora solo queda atraparlo Antes éramos cuatro Ahora somos dos La incursión además Era de nivel cuatro Dorme ahí Anímate No Anímate Crack Anímate Anímate Que ya nos estamos poniendo pesados Porque estoy que no atrapó a ninguno Estoy que no atrapó a ninguno De verdad Se ha escapado Butterfree Se ha escapado Corbinate Y alguno más Se ha escapado seguro Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Ya era ahora También consigo Y nada Ahí lo tenemos Con esta Ocasual De cuatro estrellas Agradezco Agradezco que sea de cuatro estrellas La verdad Es que prefiero que sea de cuatro estrellas Y capturarlo A que sea de cinco Y que se me escape Vale Pues ahí lo tenemos A este Corbinite Bueno Sin más No hay No hay mucho más que comentar Un Corbinite Con la posibilidad de ser Giga Max Lo vamos a enviar al PC Y con esto Pues otro Pokémon más Que ahora sí Añadimos A nuestra colección